Música Cuando vi la nota digo esto podría ser una comedia, sería en todo caso en República Dominicana una trágica comedia, pero nos habla de un atraso tremendo, ustedes pueden pensar este caso, miren a ver si le da sentido, una mujer embarazada se somete a los controles médicos en un hospital, la ven tres médicos a lo largo de esos controles, los médicos deciden hacerle cesárea, le hacen la cesárea y cuando llegan allá no hay bebé, el embarazo era psicológico, usted dice pero eso es insólito, ¿quién se le ocurre que algo así puede pasar? Porque si fuera con una comadrona, allá digamos en las fincas bien metidas de los cacaos de San Cristóbal, en una loma, usted dice bueno la comadrona se equivocó, o en la frontera ya en su vida, en un monte ya, en Guatapanal o una cosa de esas, no, 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 en un servicio médico, en contacto con médicos, eso le ocurrió a República Dominicana María Félix, tiene 28 años, le hicieron la cesárea en el hospital Rodolfo de la Cruz Lora, está ahora postrada con una cesárea que le hicieron para nada porque el embarazo era psicológico, dicen los médicos, no había embarazo, pero ellos no se percataron de que no había embarazo, yo no puedo con eso, yo quiero que me diga alguien que eso, Dios mío, Virgen de la Alta Gracia, dice que tenía un embarazo normal hasta la hora de la cesárea, no había ningún bebé, le compraron todo, era hembra, compraron el Moisés, compraron la cunita, compraron la ropa, compraron, hubo, ella dice que hubo sonografía, un médico dice que al principio que no le sintió los latidos del bebé, pero hay otro que pone todo normal, o sea que sintió todo, el otro que le examinó, hay una investigación abierta, yo quiero hablar con el director del Servicio Nacional de Salud, me he comunicado con él un poco más temprano y ahorita les cuento lo que nos dice porque a esta hora de la mañana ya deben tener unos resultados, a las 10.30 de la mañana se reunía la comisión de ética del hospital, del hospital donde esto ocurrió, en el hospital Rodolfo de la Cruz Lora, hay un médico, dice, los galenos sostienen que cuando la embarazada regresó la vio el doctor Díaz, puso embarazo normal, el doctor Díaz, sacó que doctor, embarazo normal, el doctor Montero que la mandó a hacer la sonografía, oh virgen de la Alta Gracia, entonces vamos a llamar al doctor Mario Lama, para preguntarle a Mario Lama por qué quiero saber sobre el embarazo psicológico, así de manera rápida, solo para que ustedes le planteen, porque eso es una figura, pero lo que yo no había visto era que se llegara al nivel que llegaron esos médicos, entonces fueron a hacerle la cesárea sin ningún tipo de estudio, no tenían sonografía del momento, no tenían nada, fueron a abrir a ver lo que hiciera mellizos, no sabían, y si el niño venía enredado, si tenía un, no sabía, o si estaba deforme, podía tener una, podía ser que tuviese una discapacidad, no sabían, nada, no se advirtió en nada, era así, a lo que sea, a lo que sea, abrieron o sorpresa, aquí no hay bebé, yo me imagino que a esos médicos nunca se los va a olvidar y que alguna sanción van a tener, porque eso es como de, eso ni los principiantes, es más ni las comadronas, un médico tiene demasiados recursos para saber y para verificar la situación de una embarazada, y revisar cómo es que funciona eso, porque si llegamos a esos niveles, ese es lo que nos enteramos porque no había bebé, pero entonces la que tienen bebé no le verifican nada, o qué, increíble, yo estoy más que sorprendida. Lama quedó de hablar conmigo, Channel también, parece que tenemos problemas con esa comunicación, yo lo que haré en este caso será ir a la pausa, tengo al seibo, tengo al seibo porque hay una protesta, ayer no lo grabamos ese contacto, y tengo también el tema de Odebrecht, que como saben, Odebrecht hoy entra a la etapa de juicio, ya les comento algunos aspectos de ese proceso que todo el mundo aquí siente que se quedó cojo. Gracias. 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 Gracias.